¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Qué bueno! Como se podrán dar cuenta por el título del video que aparece aquí abajito El día de hoy vamos a hacer una receta La verdad yo soy muy postrero, me gusta bastante comer postres Y no tengo ni nada para irme a comprar un pastel o un flan o algo así Entonces me puse a buscar ahí en el internet recetas de postres fáciles Y la Carlota fue una de ellas, de las que me salió Hace muchísimo tiempo la probé y me encantó, me fasciné Vi los ingredientes y todo eso Y la verdad se me hizo algo muy fácil, me hizo algo facilísimo de hacer Pensé en ustedes amigos, pensé en ustedes Dije, ¿por qué hacerlo solo yo si se lo puedo enseñar a todos mis seguidores? Esas personas que me siguen todos los días y ven todos mis videos Entonces vamos a empezar con este video, espero que les guste Lo primero que vamos a necesitar es una lata de leche condensada Una lata de leche evaporada Y una lata de media crema También necesitamos dos paquetes de galletas marías Primero hay que lavar bien las manitas con agua y jabón Muy muy bien Después de eso necesitamos el jugo de seis limones Es aproximadamente un shot de jugo de limón Una vez teniendo todos estos ingredientes Vamos a abrir todos los líquidos, las latas que compramos Y las echamos en la licuadora Todo va a la licuadora Espera, espera, espera Las galletas no van, eh El limón, sí, echa limón, echa limón Una vez teniendo todos los ingredientes adentro Vamos a pasar a mezclarlo todo Con las galletas marías Vamos en un refractario Vamos a ponerlas una a una Así como si fuera un tapetito o una cama Ya teniendo todo esto Echamos un poco de la mezcla encima Solo es un poco Porque vamos a seguir haciendo este paso muchas veces Acomodamos toda la mezcla que pusimos encima Para que se haga una capa uniforme Y volvemos a repetir el paso Hacemos otra camita De galletitas Después ponemos un poco más de la mezcla Encima de esto Y por último Otra cama de galletas Ya que terminamos la última cama de galletas Volvemos a poner más Bueno, esto depende, ¿no? Cuántas capas y cuántas veces la mezcla te quede Después de esto Espolveremos un poco de galletas maridas Sobre nuestra carlota Y más o menos así se queda La refrigeramos por unas 4 horas más o menos Pueden ser 3, pero yo recomiendo 4 Después de estas 4 horas Ya la podemos sacar Y nos la podemos comer La partimos Y nos la comemos Miren, vean que rico se ve Bueno amigos, como pudieron haber visto Esta receta es muy fácil Muy sencilla A lo mucho creo que te gastas unos 50 pesos En todos los ingredientes Si quieres gastar un poco menos Puedes agarrar los ingredientes De menos calidad Te ahorrarás como unos 10 pesos O algo así, la verdad En esta receta me gastó aproximadamente Como unos Dejen que pase el wey de los churros Churros azucarados Churros de 10 pesos ¿Ya vieron mi bigote? Ya saben amigos, si quieren churros doraditos Churros azucarados Churros de 10 pesos la bolsa El señor pasa aquí afuera de mi casa todos los días Es una receta muy barata Y te sale un buen Normalmente el estándar de pisos Son, o sea, la galleta Crema Galleta Crema Galleta Crema O sea, son Tres niveles Pongámosle Y te cabe todo eso perfectamente En un refractario Y pues ya La verdad espero que lo intenten Y si sí Que les guste bastante Como a mí Además es muy rico Ese saborcito de limón Está Déjenlo en la barrita aquí de comentarios Si les gustó Si se vio rico Si quieren que siga haciendo videos de esto Bueno amigos Esto ha sido todo por el video de hoy Y si les gustó el video Chequen todos mis videos Chequen los videos de mi primer canal Que ahorita los pueden ver reproduciéndose atrás de mí Píquenle en esta ventanilla Que les voy a dejar aquí en la computadora Píquenle Les doy tiempo para que vayan Y se suscriban a mi canal principal Bueno Ya Supongo que ya fueron Ya ya que quedaron ahí a la computadora Y ya se suscribieron a mi canal principal Y si no se han suscrito a este canal Les voy a dar otro tiempo Para que vayan Píquenle otra vez a la computadora Y se suscriban a este canal Bueno espero que ya se hayan suscrito a mis dos canales Amigos si les gustó mucho mi video Y mis otros videos Por favor asegúrense de darle like Y compartirlo Ya que así es como estos videos se pueden mantener Estos videos son completamente gratis Entonces No les cuesta nada Darle un pulgarcito arriba Y compartirlo con todos sus amigos En sus redes sociales Donde quiera Pero por favor eso ayuda muchísimo Ustedes no lo crean Bueno Antes de irme Quisiera darle las gracias a Jupari Que ahora soy parte de su comunidad Muchísimas gracias por aceptarme En la descripción Dejo mis redes sociales Y todo eso Pónganle like también a mi página de Facebook Asegúrense de seguirme en Instagram La verdad subo fotos muy chidas Denle muchos likes a mis fotos también en Instagram Eso es todo Ahora sí Los estaré viendo en el próximo video Adiós ¿Ve? Like por ese perro que jale escaleras Eh ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!